Corazones sin perfiles, moviendo su verdad Se da a caminar más allá, se da una luz Se da el destino, que promete el aire Para ayudar, que no, que no, que no, que no Se da que, alma natural, que sale del corazón Para hacer, con la pasión especial Este mundo no te ha dado nada Se camina a palo y cambia un reino Ay, no, que no, que no, que no, que no, que no, que no No, que 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 no Es transparente, no tiene nada ¡Gracias! Yo soy chiyoyo de allí, tierra de mi pecho, voy a aprender lo que yo aprendí. Mira, yo soy igual que vaya conmigo ni conmigo, pa' que sepa quién soy yo. ¡Amén! Vení, no sea mi color, vení, no sea mi salsazo, porque yo soy un fruto y el marco. Y marqué conmigo ni 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 La abogación es tuya, con estos besos ocultos, quiero ponerme en tu mano, en la cumplea de mi vida, desde el siglo XXI, con la hermana de la vida, desde esa rima de mi alma de linda, aquí dejo mi vida. La abogación es tuya, con estos besos ocultos, quiero ponerme en tu mano, en la cumplea de mi vida, desde el siglo XXI, con estos besos ocultos, quiero ponerme en tu mano, en la cumplea de mi vida. La abogación es tuya, con estos besos ocultos, quiero ponerme en tu mano, en la cumplea de mi vida, desde el siglo XXI, con estos besos ocultos, quiero ponerme en tu mano, en la cumplea de mi vida. La abogación es tuya, con estos besos ocultos, quiero ponerme en tu mano, en la cumplea de mi vida, desde el siglo XXI, con estos besos ocultos, quiero ponerme en tu mano, en la cumplea de mi vida.